De lo recogido ratificamos, y esto quizás es la parte medular, nuestra profunda preocupación por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo, porque profundiza violaciones a la libertad de prensa, pero sobre todo consideramos desde nuestra perspectiva gremial que atenta contra la libertad de opinión y de información y el derecho del público a la información. Las conclusiones se dieron luego de que la comisión de la CIP mantuviera reuniones con diferentes sectores donde pudo conocer datos sobre la polémica ley antirracismo. Gustavo Mohmed también dijo que con esta ley Bolivia retrocede con relación a la tendencia de despenalización de la información y la libertad de expresión que viven los países del mundo. Nos causa sorpresa que con esta ley Bolivia de alguna manera esté retrocediendo en lo que respecta a la tendencia internacional refrendada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la despenalización de los delitos cometidos a través de la prensa. Estamos con una corriente mundial que es inversa. Hay países donde ya se ha despenalizado y estamos entrando, en este caso, a legislación última, digamos, que se penaliza. El representante de la Comisión de la Sociedad Interamericana de la Prensa dijo que el informe logrado en Bolivia será enviado a la ONU, OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enviarle cartas al presidente sobre nuestra preocupación a raíz de esta ley y resoluciones y cartas que fueron llegando a la presidencia de este país desde hace varios años, manifestando una honda preocupación de un deterioro de la libertad de prensa en forma progresiva a través de los años. Y un poco lo que encontró esta misión es que esta ley un poco profundiza esa preocupación, como lo bien lo estaban diciendo ellos, sobre los espacios que se van coartando a la libertad de prensa y particularmente a la libertad de expresión, que es lo que nosotros tenemos como principio fundamental. Según el representante de la CIP, Claudio Paolillo, la ley antirracismo profundiza la preocupación sobre la libertad de expresión y asegura que no deben haber leyes especiales que castigan delitos de prensa porque no hay delitos de prensa. No hay delitos de prensa, sino delitos cometidos a través de la prensa y como bien tú has señalado, creemos que hay, y el Estado y el gobierno tienen otros elementos jurídicos y legales para castigar, en cierta forma, algunos periodistas que pudieran sobrepasarse sobre las leyes de responsabilidad que tiene la prensa. Ha demostrado constantemente que cuando tiene una figura y una idea puesta en la cabeza sigue adelante y es como caballo cochero. Así se refería el analista político Iván Arias a la actitud del gobierno del Estado plurinacional para con la sociedad interamericana de la prensa, CIP, a quienes el primer mandatario no pudo recibirles, argumentando falta de tiempo. Contrariamente a esta visión, la senadora Rina Aguirre del Movimiento al Socialismo sostuvo que el gobierno nacional no tenía por qué recibirlos, ya que la CIP no representa a los trabajadores de la prensa ni a los periodistas. Esta organización representa a los dueños de los grandes medios de comunicación. Más por el contrario, la legisladora cuestionó la iniciativa de la prensa referida a la recolección de firmas en todo el país para derogar y modificar los artículos 16 y 23 de la flamante ley contra el racismo. Están siendo utilizados, están siendo extorsionados. Es imposible pensar que gente que es comunicadora sin alguna razón más fuerte que ellos mismos, que sus propios intereses puedan defender lo indefendible.